Hacia el mediodía de este jueves 19 de enero, en una vivienda ubicada en el barrio El Recreo, un hombre atentó contra su vida colgándose con una soga. El hombre fue identificado como Fernando Sajoneros de 59 años, quien anteriormente se desempeñaba como taxista en la ciudad. Al lugar asistieron unidades del Cuerpo de Bomberos Voluntarios para tratar de auxiliarlo, pero ya era demasiado tarde. Familiares y allegados arribaron a la vivienda luego de conocer la fatal noticia, que llena de tristeza y asombro a la comunidad de este sector, conocido como La Cascajera. Y no sé qué pasó, es una noticia bastante triste, en el cual, mire, hay bastante gente porque era bastante apreciado en la comunidad. Sí, él era taxista, pero me informan que había vendido el taxi. Vecinos que tuvieron la oportunidad de conocerlo en vida, lo recuerdan como una muy buena persona en todo el sentido de la palabra. Lo recuerdo como una persona siempre alegre, que siempre tenía un consejo para los demás, muy animoso. Yo no sé qué, no entiendo qué pasó con una persona de estas que nunca se le veía un problema. Sí, no veía tan asediado como uno que mantiene en el problema. Y es el más... buena gente en el sentido de la palabra, no porque haya fallecido, pero nos queda ese gran recuerdo de un gran ser, de una gran persona. Hacia las 4 de la tarde, unidades del CTI hicieron presencia en el lugar para realizar la respectiva inspección del cadáver y el levantamiento del mismo. Hasta el momento se desconocen las razones por las que el hombre habría tomado la trágica decisión de quitarse la vida.